Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que hayan la gloria de una nación Cual alma perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo convocción Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Viene consolando Mi bendito Cristo Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Ciencias A todas las razas El linaje humano, Cristo quiere darles, plena salvación, también una casa, no hecha de mano. Él fue a prepararnos a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, el bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, el bello hogar, más allá del sol. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se concreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, y al fin de la luz, entre ellos yo también tendré lugar. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria seria. Cuando el ángel pase lista, cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. tu esperarНachas, trate limpia, porque a si los ropa son los maizos": tu канuzo 5 El ángel cuello es suyo y se los damá VI Por eso a mi es el área romero seambulca queismus va se rígare en su nombre pero voy a levantarse una confrontación con el cargo,... y fue con el0. El ángel sea vuestra sea cantado sea cuando wilpm小, que cópены sin vue, de الجüUB, Sálvame, Señor Jesús, de las horas del turión, hasta el puerto de Salón. Y a mi pobre embarcación, hasta el puerto de Salón. Y a mi pobre embarcación. Porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor. A los pies de mi Jesús. Vengo lleno de temor. A los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti. Y no necesito más. Caído me pusiste en pie. Débil ánimo me das. Al enfermo dan salud. Días tierno al que no ve. Con amor y gratitud. Tu bondad ensalzaré. Con amor y gratitud. Tu bondad ensalzaré. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Que según le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a él, a él, en mí que te aspirarás. Ven a él, pecado. Que te espera tu buen salvador. Ven a él, pecado. Que te espera tu buen salvador. Tierra, hermano, hallarás en Jesús y tendrás en sus brazos perdón Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Si de enfermo te sientes morir, él será tu doctor celestial Hallarás en su sangre también, medicina que cure tu mal Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ovejuela que huyó del retín, vuelve ya a tu venir, no señor Y en sus brazos llevada serás, de tan dulce y amante pastor Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá Cuando Cristo venga a su reino, él me llevará Cuando Cristo venga a su reino, él me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día, cuando me levantaré De la tumba fría, en un cuerpo ya inmortal De la tumba fría, en un cuerpo ya inmortal Entonces allí triunfante, victorioso ascenderé Cuando a Cristo en las nubes, cara a cara le veré Allí no habrá más afanes, ni tristezas para mí Con los redimidos, al cordero alabaré Con los redimidos, al cordero alabaré con los redimidos, ni tristezas para mí Con los redimidos, narizan para r Charles y maravaré Pelos por el viento Enfrentando negra tempestad Más vislumbra la gloria del puerto Y alivia la furia del mar Nos zozobrará Nos zozobrará Aunque por fíe la dificultad Cristo al timón va Entre pruebas que ciegan tu vida Y agobian cual barco en el mar Va tu fe con el rumbo perdido Clama a Cristo y Él te salvará Nos zozobrará Nos zozobrará Aunque por fíe la dificultad Cristo al timón va Clama a Cristo y Él te salvará No zozobrará Nos zozobra mi barca Ojalá Porque Cristo es mi capitán Y la Biblia por carta Me guía En mi rumbo hasta el puerto final Nos zozobrará Nos zozobrará Nos zozobrará Si alguien quiere navegar seguro, y las rocas y bajos salvar, triplemos el barco bendito, que se llama Evangelio de Paz. Nos os sobrará, nos os sobrará, aunque por fiela dificultad, Cristo al limón va, nos os sobrará, nos os sobrará, aunque por fiela dificultad, Cristo al limón va, Cristo al limón va, Cristo al limón va. Ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heroño. Ya parece que contempla a mi Jesús, contemplando su labor, su labor. Gozándose en la semilla, gozándose en la semilla, que sembró con alegría, en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heroño. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heroño. Por la sangre de Jesucristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heroño. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heroño. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su gran heroño. Eran cien ovejas, que había en su rebaño. Eran cien ovejas, que amante cuido. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloro. Las noventa y nueve, dejó en el abrisco. Y por la montaña, a buscarla fue, la encontró llorando. El abrisco, temblando de frío, murió sus heridas, la cargó en sus hombros, y al red y volvió. Esta antigua historia, vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas, que rabundas van, con el alma rota, Juntan por los collados, temblando de frío, pagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía, existen pastores, que por la montaña, a buscarlas van. Las noventa y nueve, dejó en el abrisco. Y por la montaña, a buscarla fue, la encontró llorando, temblando de frío. Juntó sus heridas, la cargó en sus hombros, y al red y volvió. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo en Jesús Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Hay triunfo, hay triunfo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay triunfo, hay triunfo en Jesús Hay vida, gozo y triunfo en Jesús Hay vida, gozo y triunfo en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, gozo y triunfo en Jesús Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Hacia la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también A que tú te vas, yo también A que tú te vas, yo también Hacia la nueva Jerusalén Mira mi vida Te ofrendo hoy Libra de siempre De todo un mal Cuando mi vida Quiera platear No lo permitas No lo permitas Levántame Ayúdame 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 Bendito Dios Ayúdame 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 Señor Ayúdame Yo solo espero en ti Bendito Dios En ti yo confiaré Ayúdame Quiero cantar a tu nombre Con todo en mi corazón Y seguir tu evangelio Con amor Humildemente Pueda anunciar Pueda anunciar Ayúdame 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 Yo solo espero en ti Bendito Dios En ti yo confiaré Ayúdame 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 ' Do expedition Gracias.